hola que tal que tranza mi chavos aquí el chicarcas 36 de regreso así es no andaba muerto andaba de parranda mi chavos bueno de metro last light metro la última luz así es mi chavos y bueno espero que se diviertan ya saben que está el chicarcas 36 con la chica no van a matar sus putos me va a llevar contra la multitud si se supone que los líneas rojas son los enemigos de la honda la honda y si ya tenía rato que no jugaba la neta tenía un buen rato estaba ausente pero bueno ya se los platicar en otro en otro vídeo por lo pronto vamos a hacerlo del vídeo del gameplay ya que por la neta me quede como me quede picado pero desgraciadamente el pinche tiempo fuá fuá se evitan el fuá los putos de los comandantes a ver un fuá un fuá un fuá un fuá que pedo un fuá un fuá un fuá un fuá un fuá un fuá otro puta madre evi ok yo que y ok oh puta madre y ¿la mano mames數 médico ese computer over un arma Me hirieron Aguanta No mames, viene toda la pincha armada Al suelo Al suelo, perro Apúrate Aguanta, tío Aguanta, solo un poco más Aguanta el carrito No sé dónde vamos a ir Está chido, chiquitas Estoy muy emocionado Que salgan, güey, espérate Puto, también tú, culero Se hizo, mis chavos Todavía noto, fíjense Conseguimos lo imposible Bueno, al parecer Hemos el que ha escapado, creo que El escape perfecto, creo que era Este En el episodio pasado Como ustedes pueden saber Estamos en escape Perfecto, pero hemos Terminado nuestro escape Creo que nos hemos despistado Ok, vamos a ver Yo no me estaba muriendo Chupac Y hasta me cambió el nombre Hijo de la chingada Chupac Cállate Sujétate Písale, papá No me matas, pendejo Hola, culero Vamos a matar por güey No traigo armas No traigo balas Ay, no mames ¿Por qué tiras el cuchito Pinche Arteón, güey? Aquí está No traigo más que nueve Pinches mugrosas balas Así que ten Por aquí tiene que ver Algo tirado Ay Un chirañas gigantes Aquí estoy, güey ¿Qué quieres? Tres patios Ven aquí, Arteón Eso es ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Súbeme, culero Ah, ah Dame la mano Oh, sí traigo lámpara, güey Eh, el pendejo se cayó ¿Y yo qué? Súbeme, putos Llevémoslo al puesto de guardia Oh, lo agarraron, el pendejo Hijo de su puta Ahora hay que sacarlos, güey Recibido, lo miramos Cierro ¿Y ahora? Ok, ok, ok Con nueve pinches balas Ya no me chinguen, güey Bueno, aquí vienen los pendejos Dele, puto Hecho, culero Hecho con nueve balas No mames Seis balas, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Dele, puto ¡Ja! Cinco balas Puro headshot, puro headshot ¡Cinco balas! Cuéntale, chicarquitas Cuéntame las balas Cinco Vamos a ver Te voy a ver, puto Tú muevas, culero Andele, puto ¡Ja! Cuatro ¡Ay, ay! Dos Muérete, puto Uno Y va a ser cero Agárrales Ahí está, ya me dieron Ah, no mames Es una pinche bala, güey ¿Qué pedo? Ah, pero ya voy a quitarme la pistola, güey Agarraron el pendejo ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! No sé cómo chingar ¡Hombre, cae ese culero! ¡Ja, ja! ¡Qué hecho, putito! Ahí va a estar otro pendejo, eh Ahí se ve una luz ¡Ay, ay! ¡Cállese, puto! ¡Cállate, puto! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Te cansaste de quitar, culero! ¡Ah, pendejo! ¡Hora, puto! ¡Ahí que hay algo, güey! ¿Qué es esta madre, güey? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una pistola con mira! Vamos a... La cambié, la cambié ¿Cómo fue? Vamos a cambiar esta No, pero te vamos a cambiar la pistola con mira Esta no es, güey Esta ¿Dónde está? Esta no está Esta no está Esta chica está chida, güey Esta un pendejo ¡Hora, culero! ¡Qué ole, papá! ¡Puta! No me dio, güey ¿Qué pedo con eso? Mamá me está... Hay armas a lo güey Mira, ahí está Hay muchos y muchos y muchos Amas, para ganar Ok, vamos a ver Tenemos que rescatar ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que rescatar a ese güey Yo creo, lo más seguro Sí So Parece que es todo lo que hay por aquí Una pinche... Una pinche bombilla ¿Y ahora para dónde puedes joder? ¡Jolinesh, tío! A ver, vamos a ver Tenemos que ir hacia arriba Oh, miren, aquí parece que hay un camino para arriba Solo vamos a tener que subir Sube, sube ¿Por dónde bajamos? Aquí no va a acabar Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube, chicarcas Miren, 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 miren Aquí está el camino para allá Aquí va a ser Aquí va a ser Pinches bombillas Joder ¡Joder! Aquí hay un camino para afuera Aquí está, por aquí es Bien, chicarcas ¡Ahora, puto! Dame un chingo de cargada de esa mala ¡Ahora, puto! Yo sí tengo balas que voy a matar ¡Fúrgala! ¡Uuerte, puto! ¡No mames! Tienen un chingo de sangre los putitos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Súbete Ole Ole puto O sea para acá Uff Mucho pinche acá Cállate puto Te voy a matar culero Lo mato Cállese culero Lo rico Tiene que matarte No, al escuchar las división Oh my god Oh my god Está escribiendo el wey Un mediquid Pinche bombilla Queremos saber que mal se encontramos Joder A mí se me ha matado a mi compa wey Ese wey me hizo un pinche parote wey Como que se muera el cojete ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿O qué? Acá había otra puerta del otro lado Me parece Oh miren Tiene las pinches cuchillos Pendejo Tío joder Así que yo adentro Mira Ábrete Ábrete A ver Vamos a ir para acá Aquí había otra puerta No, no se abre Estoy perdido Estoy perdido tío A ver Vamos a ver Por aquí tiene que haber Alguna manera de salir A ver Investiguemos Investiguemos No se abre esta putada Oh, aquí está Métete Arteón ¿Dónde estás? Hijo de la chinga A ver Vamos a ver No mames Pinches dañotas wey Ahora culera No mames Mi sonidito como que acabe Bueno Bueno al parecer aquí está Un amigo Seguro que van a colgar a Pebe Quién sabe Lo que me hubiera pasado Si no me hubiese liberado Bueno Al parecer lo voy a abandonar Pero bueno mis chavos Aquí vamos a dar un episodio más De lo que viene siendo Metro Last Light Y continuamos Pitches 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 Pitches